Hola, buenos días. Soy Rubén, responsable de viticultura de Bodega Luis Alegre. Hoy nos encontramos en Finca La Reñana. Es uno de nuestros viñedos más extensos. Consta de unas 8 hectáreas y le vamos a explicar cómo combatimos en nuestros viñedos la polía del racimo. Una de las plagas que más afecta en reojo. Para ello utilizamos estos cordoncitos. Están cargadas de una feromona, de un aroma muy intenso, que evita que la polía del racimo pueda fecundar a la hembra al confundirla sexualmente. Para ello instalamos estas feromonas cada 4 de nuestras cepas. Es una instalación muy simple. Y no interfiere nada en nuestras cepas. Tampoco interfiere en el medio ambiente, ya que es una manera muy ecológica y muy eficaz. Está demostrado que disminuye mucho la población al no poder reproducirse. Y actúa para las 3 generaciones que normalmente solemos tener en reoja. Dependiendo de las añadas más cálidas o las añadas más frías. Y espero que os haya gustado la explicación. Y os haya aclarado alguna duda. Y nos seguiremos viendo. Un saludo.